Saludos cordiales. Bueno, espero verlos en Tecnológica Santa Cruz, ¿no? Estamos casi a punto de salir, todavía nos faltan unos días, pero a punto de salir. ¿Hacia dónde? Hacia Santa Cruz. ¿Para qué? Para estar en el evento más importante de Canarias con relación a las tecnologías, ¿no? Y bueno, pues allí estaremos. Y si nos podemos ver allí y saludarnos, fantástico. Y si no, espero veros a través del streaming que se emitirá la jornada. Yo estaré hablando sobre prevención, literazgo y nuevas formas de trabajo colaborativo y en red. Vamos a ver de qué hablo. La verdad que todavía no lo tengo ir varado. Un saludo cordial y espero veros, ¿eh? Y también veros en las redes, que ahí voy poniendo en Twitter, en Facebook, voy poniendo los comentarios sobre el evento. Os espero.